Ángeles del amor para tu corazón San Francisco de Pacha ¿A qué volviste hoy? Que ya todo acabó Cuando yo te amaba, no le diste valor Ahora todo cambió, ya no me importas más Es irremediable lo nuestro término Te tocó perder como yo perdí Ahora sabrás que duele amar a quien no te ama Te tocó llorar como yo lloré Vente, vente, anda nomás Yo ya no te quiero ¿Y a qué volviste? Si ya no te quiero Miguelito García Sentimiento ¿A qué volviste hoy? Que ya todo acabó Cuando yo te amaba, no le diste valor Ahora todo cambió, ya no me importas más Es irremediable lo nuestro término Distribuidora Chuita Yo ya no te quiero Te tocó, ya no me importas más Te tocó perder como yo perdí Anda nomás, ya no me importas más Chuita 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 Gracias por ver el video.